La tierra no está aguantando, tanta guerra en este mundo. Reconocido por su timbre peculiar y su talento para la improvisación, José Alberto el Ruiseñor sigue cosechando éxitos en la música. A la altura de 30 años de vida artística, recibió su primera nominación a los Grammy Americanos con su disco Mi Tumbao de la disquera inglesa To Me Music. La compilación, nominada en la categoría a Mejor Álbum Tropical Latino, incluye 10 temas que discurren entre el son, la guaracha y el merengue, defendiendo la autenticidad de la música cubana. Es Cuba quien está ahora en los Grammy Americanos. La disquera que me honra muchísimo pertenecer, es una de las disqueras que más ha defendido la música cubana por el mundo. Y que hoy esté nominada la disquera y este servidor a los Grammy Americanos creo que es un exitazo total, es un éxito de gran más. Tras conocerse la nominación y en reconocimiento a su prolífera trayectoria artística, varias entidades gramenses le agasajaron, entre ellos el Consejo Provincial de Artes Escénicas, el Centro Provincial de Patrimonio Cultural, la Empresa de la Música y los Espectáculos Sindogaray y la Dirección de Puebla. Merecido tributo a un hombre defensor de las tradiciones más raigales de nuestro patrimonio cultural. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.